¡Suscríbete al canal! Con luchas y dificultades, gloria al Señor, pero está de pie. Y me gocé cuando me dijo que el jovencito que estaba tocando es su hijo. Es bueno ser el Señor. Bien, mis amados, yo voy a querer que usted abra su Biblia. Vaya conmigo al libro de Amós. Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Vaya conmigo al verso 10. Amós, capítulo 7. Verso 10. La letra dicen así. Pues es la palabra de Dios serén bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amós morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amós. Y Amasía dijo a Amós, finalmente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu mano y profetiza allá. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. entonces respondió Amos y dijo Amasía no soy profeta ni soy hijo de profeta sino que soy bochero y recojo vivo silvestre y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel y me dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel haz la banza déle la mano a su hermano que está a su lado y dígale si Dios me envió no me puedo destener si Dios me envió no me puedo destener levante su mano al cielo y vamos a dar gracias a Dios por las palabras Padre amado estoy dando gracias por tus palabras en esta tarde mejor dicho en esta noche ya Dios mío recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret una vez más te pedimos que manifieste tu gloria manifiesta tu poder déjate sedutir de una manera especial en este lugar y pase lo que pase Jehová Dios de los ejércitos la gloria es tuya tú eres el centro de atracción habla a este pueblo en esta noche Dios amado te lo rogamos te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús eres el grande dentro de todo lo grande y pase lo que pase la gloria es tuya Dios de los ejércitos reprende los espíritus de la tiniebla todos los que quieren pedir que la gloria te dio descienda en este lugar los reprendemos en el nombre de Jesús amén gloria al Señor quiero predicar sobre el tema si Dios me envió no me puedo destener sea Cristo glorificado vamos a hablar en esta noche algo que sucedió en el ministerio de amor sea Cristo glorificado alabanza me llama mucho la atención cuando nosotros estudiamos la historia de este profeta santo sea Jesús del profeta Amor nos damos cuenta que era un hombre que prácticamente lo que hacía era cultivar la tierra bendito ser con Dios santo también se conocía como un pastor de ovejas alguien que cuidaba un ganado adora mi alma las glorias de Dios un simple campesino un simple agricultor alabanza ser con Dios de Dios pero Dios no tiene que ver que tú seas un simple campesino un simple agricultor cuando Dios dice que vas a manifestar su gloria alabanza Él manifiesta su gloria adora mi alma las glorias de Dios no importa el nivel académico que tú tengas hasta donde tú hayas llegado si Dios te seleccionó si Dios te marcó y te escogió para manifestar su gloria Él va a manifestar su gloria cuente lo que cuente y pase lo que pase santo sea Jesús ahora me llama mucho la atención cuando Dios escoge este hombre que estaba detrás del canal alabanza hay unas palabras que Dios le dice ven y profetiza a mi pueblo Israel alabanza Dios lo escoge como profeta en un momento determinado sea Cristo glorificado donde estaba Jeroboam en su reinado sea Cristo glorificado y a Macías como sacerdote adora mi alma las glorias de Dios alabanza pero algo estaba sucediendo algo estaba pasando es que prácticamente lo que estaba a un Jeroboam alabanos el poder de Dios sabe algo me llama mucho a la atención que el mismo Jeroboam donde Dios pasó al aire las vías adora mi alma las glorias de Dios y a Cristo glorificado alabanza toleraba los altares edificaba los altares alabanos el poder de Dios pero no hay tares para donar a Dios no hay tares para glorificar a Jehová alabanza estaba prácticamente corrompido bendito sea el poder de los santos y Dios mirando lo que estaba pasando aun con el pueblo de Israel venía se acercaba a un castigo para el pueblo de Israel bendito sea el poder de Dios por lo cual había gente que se habían deviado a Cristo glorificado entonces en ese preciso momento es donde Dios levanta un hombre alabanza al Señor los toma del canado los toma directamente desde el campo adora mi alma las glorias de Dios y por eso es que lo manda y le dice ve y profetiza por eso es que me impresiona mis amados cuando nosotros analizamos la historia Jeroboam tercer rey alabamos el poder de Dios entonces en ese preciso momento cuando este hombre estaba ejerciendo el reinado como rey tercer rey de Israel aceptando de toda clase de corrupción en los lugares altos alabamos el poder de Dios prácticamente se puede decir deviando aun que el pueblo sea Cristo glorificado ahora cuando nosotros analizamos porque Dios tuvo que tomar a este hombre en amor y decirle ve y profetiza sea Cristo glorificado alabanza por eso es que en un momento no es terminado el mismo amor cuando tratan de detenerlo mientras no de detenerlo el sacerdote amasí sea Cristo glorificado entonces es el que se encarga también de llevar el mensaje a Jeroboam cuando amasí se da cuenta que se ha levantado un profeta alabamos el poder de Dios aun profetizando Dios no aceptaba en las profecías y por eso es que en ese momento es terminado el mismo don Juan manda el mensaje al profeta y quien va a llevar el mensaje el sacerdote amasí y que es lo que dice amasí cuando se acerca al profeta lo llama y se virente alabanza sal de aquí vete a meter no profetice aquí ahora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado alabanza ¿por qué no querías que profetizaran? ¿por qué querías que se vayan a vestir? ¿por qué no querían sacar alabanza? gloria al Señor el hombre estaba bajando con una revelación de arriba el hombre venía de parte de Dios hazle lucha y como no le convenían como dice mi hermano Cristo como no aceptaban porque le estaban profetizando querían sacarlo vete mi mente vete a meter profetiza alabanza el Señor en aquel lugar y no profetice aquí en poca palabra no te levantes contra Jeroboam gloria al Señor no profetice acerca de ese de Jeroboam no profetice nada más aquí mi alma adora la gloria a este Dios pero hay algo que me llama mucho a la atención inmediatamente aquel hombre dice no soy profeta mi hijo de profeta sino que Jehová alabanza me tomó de donde lo tomó Jehová hazle lucha lo tomó de aquel lugar de medio del canado de medio del campo y él me dijo que hay profetiza a Israel en poca palabra si él me mandó yo no me puedo detener quien fue que me envió yo no me puedo detener bendito ser poder santo hay un momento determinado que tú tienes que reconocer tu chamada quien fue que te llamó quien fue que te envió quien fue que te levantó adora mi alma las glorias de Dios alabanza porque muchas veces aún levantándote Dios aún enviándote Dios van a ver oposiciones en el camino adora mi alma las glorias de Dios pero tú no me reconocés quien este dio su mano y te sacó y te rescató por eso yo siempre he dicho evangélico cristiano no no cualquiera lo puede ser no cualquiera lo puede ser hasta avanzar y cuando yo analizo la Biblia a todo el que Dios llamó Dios lo llamó vado a todo el que llamó lo llamó con un propósito y este hombre tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo en el campo porque escucha la voz de Dios que dice veis profetiza a mi pueblo israel alabanza lleva el mensaje a Jeroboam y se ve que vacía por el medio sea Cristo glorificado para impedirle que el nombre de Dios profetiza pero el problema es aquel dato muy importante cuando amor dice yo no soy profeta ni hijo de profeta alabanza ¿sabe que es lo que está diciendo yo no quise escoger esto de profetizar yo no me considero profeta pero Jehová me tomó de medio del ganado alabanza y el fuerte me dijo hasta alabanza hasta y alza ve profetiza a ti quien te envió a ti quien te llamó a ti quien te levantó gloria a Dios saca saca hasta hasta alabanza alabanza tienes que tener en cuenta si Dios te llamó van a haber exposiciones si Dios te llamó van a haber levantamientos en todo el sentido de las palabras alabanza ¿sabe que me llama la atención? este profeta mientras yo leía hoy cuando quisieron destenerlo y sacarlo para que no profetizaran y enviarlo a destel él no obedeció a lo que fue y le dijo a Macías sino que se activó la palabra profética y por cuando a Macías se levantó el hombre con una revelación contundente alabanza con una revelación de arriba arremitió contra Macías y le dijo tu mujer será la vera y le dijo lo que iba a pasar con sus hijos ahora mi alma la gloria te dijo y todo se fue cumpliendo el pie de la meta cuando hoy es que aparecen un montón de profetas que profetizan y no pasa nada adora mi alma la gloria de Dios pero el que habla de falta de Dios se cumple cuando quería sacar el profeta ¿sabe dónde se tradó mi mente? al profeta Micaías como profeta de Dios cuando se acercaron y dijeron mira es aquí es aquí que todos los profetas están a una todos anuncian cosas buenas al rey que tu palabra sea como la de uno de ellos anuncia éxito anuncia cosas buenas como ellos en pocas palabras para que te vaya bien ¿sabe qué dijo Micaías como hombre de Dios? dile que lo que él ponga en mi boca lo que él ponga en mi boca eso yo diré eso hablaré que lo que Dios está buscando hoy hombres y mujeres para él poner su palabra mire la palabra está aquí esta es la palabra nosotros hablamos de esto ¿verdad? de lo que está escrito usted estudia aquí en la Biblia todo lo que está escrito escrito está pero hay algo más allá que tiene que estar relacionado con lo que está escrito cuando Dios revela ninguna revelación puede estar contraria a la palabra alabanza entonces Dios en este tiempo está buscando hombres y mujeres para él poner su palabra que no tengan compadreos con nadie que hable la verdad que diga lo que dicen las Biblias lo que dicen las Escrituras mi alma adora la gloria de Dios alabanza esos son los que Dios va a levantar en estos tiempos yo siempre he dicho todos los ministerios no son iguales que usa cada quien a uno de una forma a otro de otra forma a que avanza pero cuando Dios ponga las palabras hay que llevarlas si fue Dios que te envió nadie te va a despegar no te puede despegar hay un llamado de parte de Dios gloria a Dios yo recuerdo en una ocasión que yo veo un lugar poderoso Dios miren pasan cosas que si usted no está metido con Dios cualquiera lo mata pero por eso es que aquí usted tiene que tener miren su objetiva arriba no abajo arriba oh y yo llego por ahí a un país gloria a Dios gloria a Dios un evento al aire libre poderoso Dios sale en Luz algo muy organizado cuando yo llego que veo esa caravana de todos esos militares alguien me dice no ellos están para poner el orden que sabe cuando hacen ese evento pulpitudinario que se hablan con las autoridades no se si es con el jefe de comando para que envíe una comisión y estaban ellos poniendo el orden y yo llego con el coordinador y va y me recibe un hombre alto con una mascota en la mano saluda al coordinador le dice cuál es el pretorio y coge para donde vi me dice su nombre le doy mi nombre me dice cuántos países ha visitado gloria a Dios aleluya gloria a Dios digo estado con los cuantos cómo quieres que los presentes como evangelista como apóstol como qué digo presénteme como el siervo de Dios me mira cuando le digo así aleluya me dice porta su credencial digo sí me dice paz vuelve y me detiene ah por último viene prédica hasta la 10 de la noche gloria a Dios aleluya o sea me está diciendo que a la 10 todo tiene que terminarse gloria a Dios gloria a Dios aleluya pero en el programa se hizo de todo se presentó el teatro negro digo el teatro negro porque fueron un grupo de de pantomima se apagaron la luz cara pintada se veía se veía en la mano blanquita cuando eso estaba redimido en su apogeo vinieron un grupo de jóvenes con un drama una dramatización de redimidos todos con unos pantaloncitos por aquí llamando a la atención yo estoy mirando el reloj porque él me dijo que tengo prédica hasta la 10 aleluya 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 y son las 9 y 30 y no me han entregado gloria a Dios aleluya aleluya me entregaron a las 9 y 40 y cuando yo me postré de rodillas dije señor mira todo lo que ha pasado aquí le dije a Dios de rodillas tú eres mi creencia tú eres mi carta de representación porque desde que Dios me llamó al ministerio siempre se le he dicho a Dios donde yo voy señor que tú me llevas yo lo quiero exhibir que seas tú que me exhiba hasta la danza aleluya digo mira señor lo que me han dicho y de rodillas escuché una voz que me dijo prédica 15 minutos santos y a Jesús aleluya cuando el santo me dijo prédica 15 minutos y me entregaron a las 9 y 40 sea Cristo glorificado hasta la danza yo rápidamente desde que entré de ahí la Biblia y comencé a predicar ahora mi alma las glorias de Dios pero cuando iban como 10 minutos de prédica alabanza ¿sabes qué pasó mis amados? cuando yo miré a la izquierda y a la derecha estaban los militares danzando había una manifestación había un poder alabanza el poder algo estaba pasando en ese evento había una gloria el poder de Dios estaba ahí bendito el poder de Dios aleluya y cuando yo vi que se estaban cumpliendo los 15 minutos yo dije casi mente voy a parar porque se me dio orden que predicara 15 minutos solamente a la danza y se levantó dentro de los pastores un hombrecito pequeño como de ese tamaño con un barrigón para adelante y llegó lanzando hasta donde yo estaba y me dijo tire para adelante aquí el pastor soy yo como de mi alma de tu hogar de tu hogar sacrificado o sea la pasada y a calla porque se me dio esto yo no sé a quien yo vi una plana en esta noche no se puede el caso si Dios también me van a tener que no se me tenga y racata la pasada y a calla y a calla y a calla lo siento llevado en esta noche aquí porque empezamos a la pasada y a calla y a calla levanta tu llamado y masía de los hombres o si viene de Dios quien fuiste te llamó hay que y a tu maté dale nanda la papu saterra y caja y ali y caja tu remenso y rapapapapapá el Espíritu Santo está ministrando aquí en esta noche anda que y malavanza capaya amó como profeta nadie lo puedo detener el dijo Dios me envió Dios me dijo ven profetiza sobre mi pueblo israel y allá 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 por causa de un llamado se va a levantar el diablo se van a levantar los demonios y racenga que no va a avanzar van a haber persecución, van a haber levantamiento, y tacacarrama, catallanza, a chachachal, a que hoy nos hablan en esta noche, a este nada, a este me tenda, adora mi alma a la gloria de Dios, el tiempo, el tiempo, el tiempo, de llevar las palabras, los que han llamado aquí en esta noche, un recete, un recete, un recete, un recete, chachachachachal, ha comenzado la guerra, y recete, un recete, un recete, un recete, están soplando bien, cló внимание, pero no te detengas, si nada te detengas, con lo de knows orneros, que sabrá más cheval, el recete, un recete, aquí se ríe, aquí se llora también, y saca, ahora, lo que vas a hacer, siempre halo para Dios, cuando lo haga para Dios, tendrá el respaldo de Dios, aleluya, busca a mis acallos, ¿sabe algo mis amados? la iglesia no se ha dado cuenta, aquí en la tierra donde está, la iglesia está viviendo, lo que se llama el último tiempo, pero en medio de ese último tiempo, Dios quiere marcar un antes y un después, y el Dios del cielo, el que le dijo a Moe ve y profetiza, sobre mi pueblo Israel, cuando estaba Jeroboán en su corrupción, el Dios del cielo, está enfocado, en su pueblo, en su iglesia, y está mirando, lo que quieren hacer, su voluntad, la voluntad de él, la voluntad de Dios, alabanza, lo está mirando, nada puede llegar de la noche a la mañana, nadie puede levantarse, ser un predicador de la noche a la mañana, nadie puede levantarse, usando Dios como milagros, señales y prodigios, de la noche a la mañana, todo cuesta sacrificio, todo hay que pagar un precio, alabanza, pero en medio de todo eso, como decía la canción, que cantó nuestro hermano Cristo, hay piedras en el camino, significa que hay obstáculos, hay oposiciones, pero yo le preguntaba a Dios, en estos días, Señor, que está pasando, con tu pueblo, yo llegué a mi casa, en estos días, preguntaba a Dios, porque tuvo un evento, donde comenzaron a caer gente, a revolcarse en el lodo, como cero, y yo decía, pero por qué Señor, sabemos que un nuevo creyente, danza y muchas veces no tiene dominio, pero usted ya con tiempo en el evangelio, usted no puede bajo una manifestación, usted se irá a su lodo, por más que lo tome el Espíritu Santo, tiene que haber un dominio, santo sea Jesús, ahora una cosa es que venga el poder de Dios sobre ti, otra cosa es que haya una compresión, que el Espíritu quiera corregirte, mi alma no es la gloria de Dios, entonces yo le preguntaba, Señor, pero por qué, Dios me dijo, estoy sanando mi iglesia, y hay creyentes, que tienen brecha abierta, y es tiempo de cerrar toda la brecha, debe la iglesia ponerse a cuenta, porque en cualquier momento, no vamos de esta tierra, ahora mi alma, la gloria de Dios, la Cristo modificado, hay que estar preparados, pero hay levantamiento por todos lados, hay persecución, hay ataque, ahora mi alma, la gloria de Dios, ahí avanza, gente que Dios quiere empujar, en el ministerio, a la mano ser con Dios de Dios, y el enemigo se ha levantado, ay, pero Dios te dice, no te detengas, y re que te revenzó, cataya, a que un día levantate la mano, y pasate, aceptate, al Cristo de la gloria, como tu salvador, pero tu llamado vino de Dios, vino de los hombres, vino de Dios, aunque se levante, quien se levante, y re que más seca, bajará, la Biblia dice, que el que pide se le dará, el que toca se le abrirá, y rabasanda, calla, hay una guerra, hay un levantamiento, y caballete, re que más allá, pero que ninguna prueba te detenga, no te puede detener, hay que avanzar, ay, 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 y si Dios sabe, lo que depositó, en tu vida, alabanza, ah, van a venir, todas clases de obstáculos, para que no te levantes, para que te detengas, alabanza, pero reflexiona, recapacita, te llamó Dios, te escogió Dios, alabanza, no te puedes detener, en medio de las pruebas, tienes que tirar a parar, alabanza, en el ángel, en la senda, a la bacana, tienes que seguir hacia adelante, habrá no pasos, habrá no oposición, pero tienes que seguir, hacia adelante, yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia, porque hay un problema hoy en día, yo tuve la oportunidad, el privilegio, de que cuando me convertí, había muchos hombres, usados por Dios, que todavía estaban en su apogeo, que predicaban bajo una unción, bajo una revelación, cuando yo vi en el Evangelio, estaba Jorge Ráez, con un mensaje, terrible, y el hombre, claro, y Ávila, por supuesto, pero el hombre, que más se conocía, y lo traía mucha República Dominicana, Gili Ávila, y Randy Ayla, que lo traían aquí.